¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero estamos firmes y con muchas ganas de hacer este programa, donde, bueno, nos enorgullece poder conectarnos con vos, que conoces tanto de Latinoamérica y de esta historia profunda de, yo diría, de traiciones, la historia latinoamericana atravesada por, diría, cipayos, gente que ha trabajado para volver permanentemente a encadenarse, a hacer colonia, y la lucha de tantos y tantas hombres, mujeres, tantos militantes que denodadamente tratan de lograr esa liberación y esa construcción de la patria grande, en definitiva. Sí, es cierto, Marcela. Es una muy larga tradición, pero cada tanto con algunos progresos, desde el punto de vista de independencia, de liberación, obviamente. no para aquellas clases oligárquicas o aquellos poderes oligárquicos. Pero bueno, siempre hay progresos y acá estamos viviéndose algunos. En efecto, bueno, viendo esto de las luces y sombras, que nos gusta señalar, el triunfo reciente de Bernardo Arevalo en Guatemala, y él, de pocas horas, la comunicación de hace pocas horas, donde, bueno, se teme por su vida. Ahora, recordanos un poco quién era, o quién es, mejor dicho, Bernardo Arevalo, el candidato que dio una sorpresa en las elecciones de Guatemala, y con su movimiento semilla, obtuvo más del 58% de los votos. Sí, 61%, si mal no recuerdo. De todas formas, es una diferencia gigantesca, o por lo menos muy significativa, comparando a lo que es la tradición de las elecciones en las democracias liberales, que generalmente se dirimen por una moneda, más o menos, 2, 3%. En este caso fue 61 a 39, es una diferencia enorme, y esa diferencia creo que le ha puesto un parate a esa presión judicial que existe en Guatemala, como existe en muchos otros países del mundo, especialmente del sur global, y ustedes conocen muy bien en Argentina toda la historia con Cristina Fernández, también lo conocen los brasileños con Lula da Silva, es una larga historia de judicialización de la política, que ya tiene más de una década, el OFER, antes eran directamente golpes militares, todo eso fue evolucionando, cambiando para mantener a la misma elite, a los mismos grupos de intereses, probablemente distintas personas, pero siempre en la misma elite económica, en el poder, tanto la oligarquía latinoamericana, africana, asiática, como las grandes compañías del primer mundo. Entonces, esa diferencia enorme que Bernando Arevalo obtuvo en la segunda vuelta, creo que impidió, o por lo menos le puso cierto límite, a que esa judicialización, esa reacción judicial en Guatemala haya sido mucho más fuerte. En Guatemala, como muchos otros países, pero especialmente en Guatemala, hay una fortísima corrupción centrada en gran medida en el aparato judicial, que va a ser uno de los grandes desafíos de Bernando Arevalo. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿quién es Bernando Arevalo? Es una persona muy preparada, es muy inteligente, muy culta, que nunca tuvo, a pesar de sus antecedentes familiares, una ambición política. De hecho, o tal vez no a pesar, sino por la historia de su padre, Juan José Arevalo, no se había resuelto a participar en política. Su mismo padre, creo que lo dijo en una entrevista, Fernando Arevalo, prefería que sus hijos no se metieran en política. Así como cualquier padre, nosotros tratamos de que nuestros hijos no sigan nuestro camino cuando vemos que es bastante complicado, a veces sucio, en algunos aspectos. Sobre todo como es la política. Y ese fue el caso de Bernando Arevalo. Él nació en el 58, en 1958, en Uruguay. En ese momento estaba también su sucesor, Jacobo Arbenz, que fue derrocado por el famosísimo golpe militar en Guatemala, orquestado por la CIA, por Fake News, organizado por el gran publicista Edward Bernays, aplicando el mismo método que se logró con el golpe de Estado en Irán, un año antes, en el 53, para derrocar a Mohamed Mossadegh, que también había sido democráticamente electo, como Jacobo Arbenz, pero demasiado nacionalista en el sentido, no en el sentido fascista, nazi, racista, sino nacionalista en el sentido independentista, que es lo que ha sido el gran problema del sur global con respecto a los imperios, tanto británicos, europeos, como estadounidenses. El nacionalismo, no importa si eran socialistas, que generalmente eran, especialmente a partir de los años 20, 30, en delante, eran de izquierda por razones obvias, se oponían, eran la opción contra las dictaduras bananeras, las dictaduras tradicionales que venían desde el siglo XIX en delante. Entonces, generalmente eran, obviamente, de izquierda, no podían ser de derecha, si la derecha estaba en el poder siempre, eran dictaduras. En el caso concreto de Guatemala, el antecedente de la gran revolución de 1944, del padre de Fernando Arevalo, Juan José Arevalo, que era un profesor de filosofía, fue contra la dictadura de Jorge Ubico. Esa dictadura cayó por una fuerte presión popular, pero fue, como cualquier otra dictadura latinoamericana, un recurso de las grandes compañías. En ese caso concreto de Guatemala, y en muchos otros países del llamado patio trasero, del Caribe y de la América Central, de las llamadas también repúblicas bananeras, de la cual Honduras fue la primera a finales del siglo XIX, Jorge Ubico era ese dictador que además tenía simpatías nazis, pero bueno, era algo muy común entre los grandes gerentes, CEOs estadounidenses, que ser pro-nazis, que de hecho muchos fueron, como ya hemos hablado, condecorados por Hitler incluso, pero bueno, también en América Latina los hubo abiertamente pro-nazis. Y podemos hablar de América del Sur, que fue distinto. Una cosa fue ser abiertamente pro-nazis, y otra cosa es aprovecharse de algunos jugados, como lo hizo a mayor escala Estados Unidos con la NASA. Pero bueno, no vamos a ese tema en este momento, pero en el caso de Guatemala, Jorge Ubico, el dictador, le había dado una gran cantidad de beneficios económicos, de impuestos a la famosísima United Fruit Company, que en toda América Latina había puesto dictadores, había derrocado democracia, había destruido varias democracias como la de Nicaragua, unas décadas antes, 1909, 1912, y es todos esos beneficios que esos dictadores bananeros, clásico dictador latinoamericano, que a veces podemos verlo en la literatura de García Márquez, como el patriarca, etc., el clásico dictador latinoamericano, el corrupto, que acá en el norte, del cual se habla tanto, Latinoamérica es un continente corrupto, África es un continente corrupto, ninguno dice que esa corrupción fue diseñada, promovida, pagada, alentada por las grandes compañías, de otra forma se hubiese desarrollado de otra forma. Y esa es la historia de Bernardo Alévaro, obviamente que él nace en el 58, unos años después del golpe en Guatemala, de la CIA y de la United Fruit Company, pero, repito, en Uruguay, en Montevideo, por lo cual es uruguayo también, aparte de Guatemala, y por toda esa historia trágica que en el caso de Guatemala le costó 200.000 muertos a lo largo de décadas, hasta los años 90, a dictaduras brutales, bastaría recordarla de Ríos Montes en los años 80, solo en el año 82 Ríos Montes mató más de 10.000 mayas indígenas, mayas clichés, porque, bueno, estaban en el lugar equivocado. Y muchos religiosos aquí en Estados Unidos, como Pat Robertson y otros, lo consideraban un buen hombre, era religioso, era cristiano, etc. Bueno, ese es el contexto de Bernardo Alévaro. Y él intentó, hasta muy tarde, no meterse en política. Y finalmente, con 58 años, decidió entrar. Sí, y esto que con una clase muy apretada, muy acelerada que nos estás dando, que te agradecemos enormemente, porque no se habla de Latinoamérica, menos de Centroamérica, y porque tenemos una formación colonial en nuestras escuelas, en nuestros programas, en nuestras editoriales. Evidentemente, forma parte también de esa red, o esa telaraña, mejor dicho, que nos sumerge y que nos condena a ser países colonizados, pueblos colonizados, con una mentalidad que no aspira más que a ser, digamos, amanuenses de un poder. Y vos señalaste algo que me resonó mucho, como Argentina, porque nosotros tenemos tantos argentinos nacidos en México, como Arbenz, que por la situación que vos comentás, nació, tuvo que nacer en Uruguay. Y esos también son lazos que, de alguna manera, estrechan a la patria grande, ¿no? A pesar del horror, o de la tragedia, del exilio, también van construyendo esa simbólicamente, o sanguíneamente, mejor dicho, esa unidad entre los pueblos nuestros, hermanándonos inevitablemente. Porque, quiero que pensar eso, como la inevitabilidad de la patria grande, a pesar de los imperios, de las fuerzas, de los poderes que buscan separarnos y enfrentarnos, en algunos casos, prácticamente. Sí, con respecto a eso que decís, podemos recordar, por ejemplo, que todo imperio se basa dividiendo a las colonias. Eso es viejísimo. Dividir, vencerás o gobernarás. En el caso, desde el siglo XIX, muchos países como Uruguay fueron creados, realmente, despegados de una unión. Y lo mismo pasó con América Central, para que los grandes poderes europeos o estadounidenses pudieran gobernar más fácilmente y dominar más fácilmente. Toda esa nueva conciencia comienza, podemos decir, a partir de los años 30 y 40, cuando Estados Unidos comienza a complicarse con los nazis y se alía con Stalin, el mayor enemigo de Hitler. Y los países latinoamericanos se ven de repente entre comillas abandonados por Washington y, por lo tanto, como consecuencia, recuperan 10 democracias, las que van a perder durante la Guerra Fría cuando Washington vuelva a mirar hacia América Latina. Eso en los años 60. Pero esa conciencia de que somos latinoamericanos, muchos la han ubicado en la Revolución Cubana en el 59 y en delante, y es verdad, pero podemos ver, por ejemplo, con el mismo viaje de Ernesto Che Guevara 10 años antes, que él comienza a darse cuenta bueno, qué pasó, esto también es América Latina, nosotros somos América Latina y Perú es otro mundo. Cuando él va de Argentina, va por Chile, ingresa al norte a Perú y luego más al norte, se da cuenta de que eso es América Latina y que ha vivido en la Europa del Sur en una región bastante más desarrollada, no porque sea más blanca, sino porque tenía menos recursos económicos y, por lo tanto, fue menos explotada y oprimida imperialísticamente. Entonces, esa conciencia latinoamericanista surge ya o se acelera quizás en ese momento y hay un fuerte compromiso latinoamericano. Guatemala está fuertemente unida con la historia de Che Guevara, recordemos con el golpe de Estado del 54, él estaba ahí, era simpatizante de Jacobo Orbenz y tiene que irse a México por el golpe de la CIA. Él supo que fue organizado por Fake News o Noticias Falsas, se fue, huyó a México después de varios meses igual que Orbenz en la Majada de México. Allí en México naturalmente se juntó, se unió, conoció a otros disidentes. ¿Quiénes fueron? Bueno, era Raúl Fidel Castro, no por casualidad. Y cuando ganan en la Revolución de 59 dijo Cuba no va a ser otra Guatemala. Entonces, Guatemala ya tiene, es uno de los grandes centros y las grandes tragedias simbólicas de América Latina que marcaron la historia latinoamericana e incluso el resto de América Latina. De una forma trágica la terminaron por unir. Pero fue una unión más bien de conciencia, una unión cultural, pero sobre todo de conciencia, porque la unión política, la unión tecnológica, la unión económica no se dio, al contrario, la estrategia fue la opuesta. Las comunicaciones tenían que pasar por Nueva York, por ejemplo, de ir un país latinoamericano al otro. Eso era una gran fragmentación de comunicaciones. Pero al mismo tiempo todos los medios, todas las alianzas políticas indicaban una fuerte fragmentación y eso benefició a las oligarquías criollas que estaban aliadas a los grandes imperios. Exacto, Jorge, y precisamente como continuando este relato que vos nos estás abriendo, iluminando, yo pensaba los BRICS, ¿qué significan en tu mirada el ingreso de Argentina o el ingreso de varios países como está Brasil hace muchos años, ¿no? Al espacio, al ámbito económico, al área económica que suponen los BRICS para Latinoamérica, para nuestros países sudamericanos. Bueno, desde el punto de vista práctico es importante, desde un punto de vista estratégico, ¿por qué? Por ejemplo, concretamente, el posible nuevo banco del cual Dilma Rousseff sería la directora, podría no administrar ni crear ninguna moneda nueva, divisa nueva, porque es casi imposible debido a las grandes diferencias económicas y culturales de esos países, pero sí podría ser una opción al Fondo Monetario Internacional. Es un punto práctico, concreto, estratégico, y así otros más, comerciales, etc. Ahora, desde el punto de vista cultural, histórico, y desde muchos otros puntos de vista, la gran unión latinoamericana debería ser igual que la gran unión africana que tantas veces se fue destruida en el pasado, en los años 60, más recientemente con el intento de unión panamericana de Muammar Gaddafi, que ya sabemos cómo terminó la historia gracias a los franceses y a la Unión Europea y a Estados Unidos, esas uniones deberían estar un poco más asentadas en razones culturales históricas e incluso geográficas. Porque vos sabés que nosotros somos en este programa, en la gran mayoría de los integrantes somos peronistas, yo soy peronista, y tenemos en nuestra tradición la exposición del tercer mundo y los discursos de Perón del año 72 para los países no alineados, que bueno, que precisamente vos nombrás África y no por casualidad país, continente, continente saqueado y expoliado por los países europeos, las naciones europeas y pro-norteamericanas. Entonces, bueno, desde nuestra tradición política, cultural, el tercer mundismo y la posibilidad de una, lo que se llama ahora el sur el sur global es la tarea digamos, por construir, ¿no?, por generar y pensamos que el VIVIX es una importante alternativa. ¿Qué te parece a vos? Sí, incluso el simple nombre del sur global que se ha usado en los últimos diez años es mucho mejor que el tercer mundo. El tercer mundo es un término de la guerra fría que, bueno, era lo que seguía el segundo mundo que era el bloque soviético o el bloque del este y el tercer mundo todo el resto. el sur global creo que es una precisión mucho más realista y dignificante. El otro término era países en vías de desarrollo pero también es tratado con la estrategia del presidente Truman que a principios de los años 50 desesperadamente buscaba una excusa una forma de cómo dar créditos a esos países no un plan Marshall sino determinados créditos con alguna excusa para seguir interviniendo y luego se transformó con Kennedy en la Alianza para el Progreso pero también la idea de desarrollo o ayuda para el desarrollo o países en desarrollo fue prácticamente muy estratégica para el norte también. Entonces ¿qué significa? Que países están inacabados que van hacia algún lugar hacia aquel lugar hacia lo que es el primer mundo. ¿Cuál primer mundo? Europa y Estados Unidos. Un mundo consumista que dilapida recursos naturales y humanos y que vampiriza otras regiones. Ese no es el modelo. Estamos en la vía para la catástrofe. Entonces el tercer... Sí, te interrumpí porque efectivamente eso que vos señalás del tercer mundo y en realidad nosotros desde nuestra tradición política y cultural hablamos del tercer mundo y la tercera posición pero sí efectivamente como vos se tuvieran señaladas que estamos en otro contexto histórico y es más adecuado en el presupuesto global. La tercera posición claro era algo diferente en el caso argentina del peronismo también había en Brasil y en otros lugares era ni comunista ni capitalista era argentina del peronismo creo que también claro se coincidía dentro del subglobal pero era ya una posición ideológica política y desarrollista a través de la sustitución por importación de la industria que tuvo buenos resultados al principio que luego llegó un poco tarde y tuvo algunos otros problemas pero sería complicado entrar en eso pero de todas formas estamos en un momento en alianzas estratégicas y una de ellas sería la sustitución de las monedas globales sobre todo del dólar eso es importantísimo porque es una de las herramientas de extracción de riqueza y de imposición de nuevas colonias las nuevas elecciones las nuevos países como recién mencionabas Guatemala Ecuador y Argentina son pequeñas batallas dentro de un mar que todavía intenta reaccionar la cultura de esos países de todos los países en general que siempre es mucho más conservadora y más lenta es como entonces cuál es la opción de esa tercera opción en este momento o de los presidentes bueno es muy limitada en el caso de Argentina es muy limitada porque está atada de manos y pies por una deuda creada estratégicamente durante el gobierno de Macri entonces este y el próximo gobierno no van a tener mucho margen de maniobra y mucho menos obviamente es obvio si se elimina el Banco Central y se dolariza la economía mucho menos todavía pero eso es parte de la misma historia de evitar la independencia de esos países ahora cuál es desde mi punto de vista la estrategia para acelerar o promover esa independencia que lleve primero a mejor desarrollo y segundo a una dignidad de los pueblos obviamente de ser independiente no neocolonia es la unión y volvemos al principio la unión puede ser el BIC sí pero es una unión estratégica no es una unión espiritual si se me permite la exageración pero o cultural que sería una unión más regional de países latinoamericanos que tenemos mucho en común y tenemos esas grandes tres grandes polos que son el indígena el africano y el europeo que deben empezar a dialogar y Guatemala es un micromundo que condensa esos tres grandes polos un país fuertemente indígena con criollos europeos africanos etc y lo mismo Argentina más europea bueno está en una tradición más de inmigrantes europeos pero tiene una fuerte también tradición indígena al norte el aporte tal vez africano es un poco más débil comparando Brasil a otros países pero bueno en general la región tiene que orbitar dentro de esos tres elementos culturales étnicos etc y integrarse esa es la mejor forma de independizarse de los grandes polos imperiales de Europa y Estados Unidos que especialmente en Europa están en una fuerte decadencia y en Estados Unidos también tal vez no tan aceleradamente pero sí que está con un fuerte cuestionamiento de uno de sus principales elementos que es el dólar todavía tiene el recurso militar que es muy grande y es muy inefectivo pero yo sospecho que la ineficiencia del recurso militar estadounidense se basa en que es un gran negocio para la guerra pero bueno eso sería otra discusión pero desde la perspectiva latinoamericana es insisto buscar la independencia si se quiere dignidad y desarrollo económico y social no solamente económico y a través de la unión esos países de los cuales nos convocan en este momento son claves aparte de otros obviamente Perú está el tema de Perú que también es importantísimo y otros Te agradecemos tanto Jorge Mascut que nos has iluminado nos has ayudado a pensar estos temas en el eje fundamental para nosotros que efectivamente es la unión la unión de nuestros pueblos la unión no solamente estratégica como es quien señalas sino una unión cultural política que es clave para ir pensando en el desarrollo a futuro de nuestro continente sudamericano como nos gusta decir a nosotros sudamericano y con el Caribe ¿no? integrado al Caribe obviamente nos fuimos a temas generales pero hay muchísimos temas muy interesantes muy específicos en estos países que mencionabas muchísimos temas pero bueno será para vos tal vez es que son enormes es enorme como tanto casi tanto como nuestro continente muy complejo y atravesado por ese vector de la colonialidad que son los palos en la rueda nosotros decimos graficando así para ese destino de patria grande soberana de pueblos autónomos y que podamos desarrollar esa gran integración que vos planteas de todas las diferentes culturas que integran este este gran este vasto continente que tiene una raíz originaria indígena que tiene una raíz también europea por la inmigración y que tiene bueno una raíz criosa pero que es imprescindible lograr esa comunión entre todos sus vectores culturales para poder llevar adelante el proceso latino-militarista yo me había quedado me había quedado con las ganas de preguntarte a vos como argentina no no había mejores candidatos para presidente no porque Dios he escuchado Patricia Burrich Milley digo que pasó peor no podían no hay otros bueno en realidad hay otros Leonardo Santoro Axel Kicillof me parece que eran geniales súper preparados qué pasó Leandro Santoro que es candidato a jefe de gobierno por la ciudad de Buenos Aires donde nosotros el grupo de este programa El Amor es Más Fuerte general estamos trabajando en la ciudad de Buenos Aires militando en la ciudad de Buenos Aires por la candidatura de Leandro pero tenemos también compañeros que están en San Luis en todas las provincias del país y Leandro es vuelvo a decir candidato a jefe de gobierno por la ciudad hay gente muy valiosa en la Argentina gente muy preparada muy valiosa y bueno no hablar por ejemplo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o proscrita y que efectivamente hubiera hubiera sido la gran candidata del campo nacional y popular pero precisamente vos señalaste un un grado de corrupción en la justicia sobero en Guatemala imagínate lo que ocurre en el país la Argentina lo sé bueno esto implica que tengamos situaciones así de falta de quita de derechos sabés que se va a cumplir viernes que viene un año del intento de feminicidio contra Cristina Fernández de Kirchner a quien todavía la justicia argentina le niega la posibilidad real de ser de encontrar de detectar quienes fueron los autores materiales e intelectuales digamos burras e intelectuales gramaticalmente hablando como corresponde y tu amigo y tu amigo Víctor Hugo Morales bien sabe bien sabe lo que es ser presa de una justicia corrupta venal vinculada a intereses bueno inconfesables ¿no? o bien confesables bien claros jueces que tienen reuniones con políticos es una historia larga y bien sabida ahora claro Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires es un gran candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires que realmente va a ganar las falsas candidaturas pero ¿por qué no Kicillof o Santoro no fueron candidatos a la presidencia? ¿qué pasó? ¡Gracias!